El PP tiene confianza en sí mismo y ya había demostrado capacidad de superar listones muy difíciles. Desde que contamos con nosotros con Ruth Beitia, pues ya no hay listón que se nos quede alto y entonces teníamos confianza. La confianza es imprescindible para conseguir los objetivos. Esa confianza se trasladó a todos los que conforman este gran partido. En las juntas vecinales se ha trabajado, en los ayuntamientos se ha trabajado, se ha trabajado en cada sede del Partido Popular a lo largo de todo Cantabria. Vamos a gestionar esta confianza que han depositado los cántabros en nosotros con mucha responsabilidad. El momento que vive España es muy complicado. Tenemos que trabajar, entregarnos para sacar a España adelante entre todos y sacando a España sacaremos también a Cantabria. Pero necesitamos que todo el mundo arrime el hombro y con las medidas adecuadas lograremos traer dentro de cuatro años un balance de compromiso, de entrega, de trabajo absoluto, de dedicación. Vendrán momentos difíciles, es cierto, pero el Partido Popular va a cumplir y va a dejar, como no podía ser de otra manera, hasta el último de sus esfuerzos por lo que hemos prometido durante la campaña electoral, que es sacar adelante a España de la situación que tiene. Y sacando adelante a España en la situación en la que la han metido en estos últimos cuatro años, saldrá adelante también Cantabria. Mariano Rajoy propuso sumarse a un cambio. Los españoles y particularmente los cántabros dijeron que sí, que se sumaban a ese cambio. Bien, ahora el cambio se ha producido y esa suma se tiene que transformar en unidad. En unidad y en responsabilidad. Y la responsabilidad, y lo he dicho antes y estoy pensando ahora en futuro ya, futuro inmediato, es responsabilidad de todos, especialmente del Partido Popular. Pero los demás partidos políticos no están exentos también de su responsabilidad. Y todos tienen que ser conscientes de la situación. Los agentes económicos y sociales tienen que hacer su aportación. Su aportación también a un cambio. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina